Hola, buenos días a todos, bienvenidos. En la presentación del día de hoy, me ha hablado José Luis Jalde Primo. Él es un estudiante muy exitoso, fue estudiante mío, la verdad es que él es muy bueno, actualmente hace el posgrado de ciencias biomédicas, y lo que nos va a presentar hoy en realidad es el resultado de su tesis de licenciatura, que como pocas, tesis de licenciatura ha sido muy reconocida y además está ya en proceso de publicación. Este trabajo fue hecho en un proyecto que se llama Monitoreo de Arrasas de Navidad en México, usando un enfoque genómico, una estrategia para su uso sustentable y conservador, que es financiado por la Conavio y es dirigido por Daniel Piñet, y nosotros teníamos el compromiso de hacer esta pequeña parte, y espero que les guste y hagan muchas preguntas. Muchas gracias, José Luis. Ah, y perdón, los anuncios de requisito es que si pasa algo, la mitad del auditorio tiene que salir por este lado y la mitad del auditorio es el otro. Bueno, buenos días. Buenos días, como ya dijo Ana, voy a presentarles el trabajo de mi tesis de licenciatura, que bajo la dirección de Ana, de Kier, y pues básicamente una evaluación de lo que hice fue buscar una diferenciación genómica entre cinco razones de maíz, continuando el proyecto de Conavio que ya lo hicimos. Bueno, así muy rápido, la estructura que voy a seguir para mi presentación es empezar por los antecedentes que me llevaron a plantear la hipótesis de mi trabajo, la hipótesis, los objetivos que busqué conseguir haciendo esta tesis, los métodos y materiales que usé, ya paso a los resultados y la discusión un poco de los resultados que obtuve, y para acabar con las conclusiones y las perspectivas que deje este trabajo. Entonces, para empezar, como estoy buscando trabajar con diferenciación genómica en maíz, todo este trabajo se inserta en los trabajos de genética de la domesticación, entonces lo primero que tuve que estudiar y entender fue cómo es el proceso de domesticación y qué implicaciones tiene en el genoma de la planta. Entonces, bueno, muy grandes rasgos, como yo creo que la mayoría de los presentes saben, durante el proceso de domesticación hay un cuello de botella, lo que implica que hay una disminución en la variación genética entre el pariente silvestre y los parientes domesticados, pero se lo diría aquí, ¿no? Aquí, en el caso del maíz, pues en este sí se veía una amplia variación genética que se disminuye en el momento de la domesticación. Sin embargo, se pueden identificar diferentes etapas en el proceso de la domesticación y eso es un trabajo de Miguel y Pudugana en el 2013 que hace una comparación de diferentes cultivos, resumen el proceso de domesticación en cuatro etapas. La primera etapa es el inicio de la domesticación en la que se empieza a cultivar el pariente silvestre y esto implica cambios a nivel genómico, simplemente por empezar a... porque los cultivadores lo empiezan a sembrar y empiezan a seleccionar características que les permiten cultivarlos. La etapa 2 y la etapa 3 implican una diversificación en el cultivo en el que los diferentes cultivadores comienzan a seleccionar características de este cultivo buscando sus preferencias y también este cultivo es dispersado a diferentes lugares geográficos con diferentes condiciones climáticas, lo que implica diferentes presiones selectivas que traen una diversificación a nivel genómico y entonces se empieza a diversificar el cultivo en diferentes variedades dependiendo la gente que lo cultiva y las zonas donde se está cultivando. La etapa 4 que ellos identifican es característica de la segunda mitad del siglo XX y es cuando se hacen cruzas de indígenas buscando ya con conocimiento de genética y de agronómicos avanzados con los que desarrollaron las líneas modernas de maíz y los híbridos que es que bueno, en realidad la etapa 2, 3 y 4 se podría ver como un continuo pero la etapa 4 ya es como una intensificación de la selección y con objetivos muy dirigidos y con cruzas muy establecidas. Y bueno, estos, los efectos de estas tres tapas se pueden ver diferentes en el genoma porque en la primera etapa se identifican como genes de domesticación aquellas zonas del genoma que cambian entre el pariente silvestre y el pariente domesticado. Entonces estas zonas van a ser homogéneas entre todas las variedades del cultivo porque solo cambian entre el silvestre y el domesticado y zonas que son llamadas de mejoramiento o de diversificación que estas zonas del genoma son las que se diferenciaron en las etapas 2, 3 y 4 y estas van a presentar diferencias entre las diferentes variedades del cultivo. Bueno, teniendo esto como antecedente, la historia del maíz en México es que fue domesticado a partir del teocintre hace alrededor de 8.000 o 10.000 años en la zona del Balsas, a partir de su domesticación se extendió su cultivo a través de América hasta Norteamérica y hasta Argentina por el sur. Esto ocasionó que hubiera una enorme diversidad dado por el amplio rango geográfico y también por la gran diversidad cultural que hay en estas zonas y por también no solo el rango geográfico sino también las diferentes altitudes que se encuentran a lo largo de América y en específico en México por la gran diversidad de ambientes que hay en el país. Y bueno, si bien el maíz es cultivado hace 8.000 años más o menos, su estudio y clasificación fue ampliamente estudiado y clasificado durante el siglo XX por un interés agronómico de explotar los recursos agronómicos que había en el maíz y generar nuevas variedades, lo que trajo a muchos estudiosos de Estados Unidos y de México que se dedicaron al maíz. Y bueno, dentro de este esfuerzo de estudiar y clasificar al maíz, se generó el concepto de la raza de maíz, que fue primero introducido en un trabajo de Anderson y Kutler en 1942, quienes lo definieron a una raza de maíz como un grupo de individuos emparentados con suficientes características en común para permitir su reconocimiento como adulto. Y esto es realmente lo que se tiene en mente la mayoría de los que trabajan con razas de maíz cuando mencionan una raza de maíz. O sea que es una categoría útil para clasificar al maíz y que ellos si les dan una muestra de maíz pueden asignarle una raza y clasificarla gracias a características morfológicas que ellos ya conocen, que la distinguen de otras razas. Sin embargo, cuando son más estudios sobre las razas, han dado cuenta que hay una gran diversidad genética subyacente en las razas y que se necesita explicar de mejor manera el término de raza. Entonces, el término de raza de maíz con el que trabajamos actualmente para este trabajo es el que definió Camacho Villa en el 2015, que son poblaciones dinámicas con un origen de identidad distintivo, genéticamente diversas con adaptación local y asociadas a un conjunto de prácticas campesinas de selección de semillas y manejo de cultivo. Aquí subrayé estas tres frases porque son partes que quiero resaltar y que voy a estar mencionando a lo largo de mi presentación. Principalmente que son genéticamente diversas, lo que ha hecho que sea un poco difícil asociar variación genética a las razas debido a que dentro de una misma raza hay tanta variación genética que a veces es difícil hacer una asociación uno a uno entre los y genético y las razas. Luego, la parte de adaptación local y de las prácticas campesinas, lo que quiero resaltar con esto es que son resultado de dos partes, de la parte natural o geográfica, que es la adaptación local a las condiciones donde crecen las manos de la raza, y las prácticas campesinas de la gente que la está cultivando, que le imprimen su marca cultural seleccionando la semilla para sus gustos propios. Entonces, bueno, siguiendo la definición de raza de maíz a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se hicieron un gran esfuerzo para clasificar a la diversidad de maíz mexicano en diferentes razas. Y aquí pongo algunos de los trabajos emblemáticos en este esfuerzo, que el primero, el trabajo primero fue de Bellhausen en 1951, que hizo un muestreo amplio del maíz en México, y a partir de características morfológicas y... bueno, hizo un estudio muy profundo de la variación de maíz, y a partir de eso definió cinco razas, cuatro razas y siete tipos no bien definidos, como dice. Luego Hernández Cholococci, que fue el maestro de los maiceros de México, siguiendo el trabajo de Bellhausen, amplió su trabajo y definió cinco razas nuevas, además de ampliar el trabajo a nivel termobiológico, sobre todo. Bueno, más trabajos ampliar el número de razas y revisar unas razas que se habían propuesto. Finalmente, una de las más recientes es la de José Jesús Sánchez, en el 2000, que a través igual de análisis morfológico y molecular, a través de hizo enzimas, y resumiendo las propuestas de los investigadores anteriores, propone la clasificación del maíz en 59 razas, y en el 2011 la Conavio hace un gran esfuerzo para reunir a los expertos del maíz en México y llegar a un consenso en la clasificación del maíz, y actualmente la clasificación reconocida por Conavio es de 64 razas en México, de las cuales 59 son nativas en México, y estas 64 razas las agrupan en 7 grupos raciales que están caracterizados por que comparten ciertas características anteriores. Bueno, más allá de la clasificación del maíz, es importante entender los procesos evolutivos subyacentes que le dan origen a esta variación. Entonces, se pueden diferenciar entre dos clases de procesos. Aquellos que tienden a aumentar la diversidad entre las poblaciones, es decir, a separar las poblaciones por sus características, y otros que tienden a homogenizar las poblaciones. Entre los procesos que tienden a diversificar las poblaciones, como ya mencioné antes, uno son las prácticas campesinas de selección de semillas en las que los campesinos eligen las características deseadas cada año con año en su cosecha, y la adaptación ambiental local, se han hecho trabajos recientes en los que buscan ver qué características ambientales son las que mejor explican la variación que se encuentra en el maíz, y estos estudios han, diferentes estudios, han concluido que la principal característica geográfica que correlaciona con la variación del maíz es la altitud, entonces que las diferencias altitudinales serían las que mejor explican y lo que más presión selectiva ejerce sobre las poblaciones del maíz y tiende a diferenciarlas. Por el otro lado, los procesos que tienden a homogenizar son primero el flujo génico por polinización, dado que las poblaciones de maíz son poblaciones abiertas y de libre polinización, y que el maíz está cultivado en particular en México, en gran parte de México, entonces se puede dar una polinización a lo largo de la mayoría de las parcelas, y además de esto, la práctica cultural de intercambio de semillas entre los campesinos, que permite que haya un flujo genético a grandes distancias en el caso del maíz. Bueno, y también es importante resaltar que el intercambio de semillas no tiene que ser totalmente aleatorio, dado que por las mismas condiciones culturales de los grupos, el flujo de semillas no va a ser igual entre cualquier comunidad, ¿no? O sea, es más probable que la de una comunidad es de su mismo grupo o de grupos cercanos que a, no sé, un pueblo con el que estén peñado a los suelos. Bueno, entonces, con estos antecedentes, la hipótesis con la que me partí, y continuando en específico un trabajo de la tonalía en el que habían buscado, bueno, acá con la participación ambiental, un trabajo previo en este proyecto de la tonalía, hizo un muestreo amplio de razas de maíz, las que no tipificó, y buscó caracterizarlas, y encontró que las características raciales no explicaban la estructura de la variación genética en las muestras que tuvieron, y más bien eran explicadas por cuestiones ambientales, principalmente por la actitud. Entonces, siguiendo esta primera conclusión, y bueno, Ana me propuso que siguieran buscando bases que justificaran la clasificación en razas, entonces, la hipótesis que me planteé fue que si los caracteres morfológicos que definen a las diferentes razas de maíz están asociados a la selección de genes en las poblaciones de una misma raza, por lo tanto se puede asignar una raza a partir de marcadores moleculares. Y teniendo esta hipótesis, entonces, los objetivos que me planteé fue, primero, como objetivo general, encontrar marcadores moleculares que sirvan para la clasificación de maíz de acuerdo a su raza asignada, y como objetivos particulares, caracterizar muestras de cinco razas de maíz de acuerdo a una combinación de marcadores fenómicos que presentaron, y como segundo objetivo particular, identificar entre los marcadores que sirven para clasificar estas muestras por raza, a aquellos que son el resultado de diferencias ambientales dadas por la actitud. A tal vez se preguntan por qué restringirlo a cinco razas si hay 64 razas. Entonces, esto lo hicimos porque ya sabemos la complejidad que hay en la totalidad de la variación del maíz por el trabajo previo que ya les mencioné, y pensamos que si restringiamos nuestro estudio a cinco razas, era más probable que pudiéramos encontrar marcadores que sirvían para distinguirlo. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue buscar razas que me sirvían para este trabajo. Entonces, lo que hice fue buscar razas que presentaran caracteres morfológicos contrastantes para que fuera más probable y más fácil encontrar variación genética subyacente que explicara estas diferencias. Entonces, con esto en mente elegí razas del grupo de maduración tardía y del grupo de tropicales precoces. Esto ya desde el nombre de los grupos raciales se ve que son totalmente contrastantes, siendo el grupo de maduración tardía característico de tener plantas con mazorcas muy grandes, con maduración tardía, alta sensibilidad al fotoperiodo y que típicamente son cultivadas en zonas altas. Por otro lado, los del grupo de tropicales precoces son plantas y mazorcas pequeñas con maduración precoz, poca sensibilidad al fotoperiodo y zonas bajas e intermedia. Entonces, como se ve, son características completamente contrastantes. Y dentro de estos grupos elegí dos razas en cada grupo que estuvieran en zonas que son gráficas no tan distantes y que presentaban estas diferencias. Entonces elegí en el grupo de maduración tardía comiteco y tegua que son típicamente cultivados en chiapas y del grupo tropicales precoces elegí a zapalote chico que se crece en la zona del mismo y conejo crece desde Guajaca y Guerrero hasta Michoacán, en las zonas bajas. Ya teniendo estos dos, encontré esta raza que es zapalote grande y la incluí porque presenta características intermedias entre los dos grupos. Son plantas medias, mazorcas pequeñas y zonas bajas e intermedias. Y aparte se me pareció interesante porque el origen propuesto es, por Wellhausen en su trabajo en el 51, propone que el origen de zapalote grande es por una cruz entre zapalote, chico y tegua. Entonces quería ver si a través de este trabajo podía proponer algo del origen propuesto. Bueno, ya teniendo las razas, pasé a buscar las muestras que me sirvieran para llevar a cabo mi trabajo. Entonces, primero, regresando al trabajo previo en lo que tenía la Conavio, la Conavio ya tenía datos de 13 muestras de estas razas. Entonces yo busqué en el banco de semillas del CIMIT, más accesiones que pertenecían a estas razas. Bueno, fijándome que la accesión hubiera sido clasificada como de esa raza sin tener influencia de ninguna otra raza y buscando que cubrieran la mayor parte de la distribución geográfica de las razas. Entonces, ahí se ven las muestras, se me vieron las imágenes, perdón, pero se ven, la zona asombrada es la distribución potencial de las muestras y los puntos que se ven son los puntos de muestreo de las muestras que utilicé. Entonces, para la mayoría de las razas cubrir la mayor parte de la distribución geográfica. Y también es importante resaltar que las accesiones que utilicé fueron muestreadas entre los años 1940 y 2010, entonces también cubren un intervalo de tiempo largo, lo que permitiría analizar la estabilidad de las razas a través de estos años. Bueno, ya teniendo las muestras, las semillas de las muestras, pase a hacer la extracción del ADN, en el, todo esto lo hice en el laboratorio del NIPAP, hice, bueno, sembré las muestras, las 37 muestras del SIM que me dieron, extraje ADN a partir de la roja, luego los mandamos al IMEGEN para que fueran genotitificadas con el chip de SNIPS del maíz de Lumina, maíz SNIPS 50, que claro, bueno, es importante resaltar que este chip fue creado a partir del maíz B73 y de variación que se encuentran en las líneas de maíz utilizadas en Estados Unidos, entonces probablemente contiene menos sitios o variación de los que había en las razas, pero bueno, es lo que hay. Y ya, bueno, después de que lo finificamos en el IMEGEN para hacer el análisis de mi computadora para el llamado de las muestras y finalmente me quedé con 50 muestras con alrededor de 40.000 SNIPS por muestra. Y aquí está el número de muestras por raza, que es alrededor de 10 por cada raza. Y bueno, ya teniendo los datos, pues qué métodos que me sirvían para encontrar estos marcadores que diferenciaran las razas. Entonces, primero hice un análisis agrupando las muestras por raza, y para este análisis, primero definí tres grupos de SNIPS para poder guiar mi trabajo como más dirigido. Un grupo era el de todos los SNIPS con los que contaba, otro grupo lo armé, otro grupo que le llamé SNIPS de Domesticación y Mejoramiento, armamos sacando información de estos dos artículos de CUPOR de 2003 y Mejor en el 2012, en el que proponen sitios con evidencia que fueron sitios con evidencia de haber sido seleccionados durante la domesticación y el mejoramiento. en el caso de CUPOR, sólo para el maíz y en el de Mejor para muchos cultivos. Entonces, sacamos los datos de los sitios genómicos que ellos proponen y buscamos los SNIPS que teníamos nosotros en esos sitios genómicos y ese es este grupo de SNIPS. Finalmente, en el tercer grupo hice un análisis de FCT para encontrar los SNIPS que tenían una FCT alta entre las razas, o sea que tenían cierta diferenciación entre las razas, y me quedé con los SNIPS que tenían mayor FCT, o sea que son los SNIPS que tenían mayor diferenciación entre las razas. Teniendo estos tres grupos de SNIPS, pasé a hacer primero un análisis de componentes principales para ver a grandes razas cómo estaba distribuida la variación, y luego un análisis discriminante de componentes principales que este es un método de clasificación en el que tú les das los grupos que buscas recuperar y a partir de los componentes principales obtenidos de la matriz de datos, este método de clasificación te busca generar funciones de forma que disminuya la variación adentro de esos grupos y aumente la variación entre los grupos, entonces separa los grupos que tú les das. Y a través de este método logré hacer la clasificación en razas y sacar información de los SNIPS subyacentes que ya les voy a presentar. Luego además hice un análisis análogo, pero clasificando las razas por grupos altitudinales, entonces primero separé las muestras en un grupo de muestras de zonas bajas y otro grupo de zonas altas, luego saqué los SNIPS con FCT alta entre estos dos grupos y otra vez hice el análisis discriminante de componentes principales para tener un método de clasificar las muestras por zona altitudinal. Entonces bueno, empezando con los resultados, lo primero que hice fue armar los grupos de SNIPS. Entonces, aquí presento el grupo de SNIPS con FCT alta. Lo primero que quiero resaltar, bueno aquí el eje de las 10 es el valor de FCT y aquí están todos los SNIPS con los que contaba. Lo primero que quiero resaltar es que el valor medio del FST es muy bajo, 0.056. Esto lo que nos dice es que en la mayor parte del genoma no hay diferenciación entre las razas. O sea que visto desde una perspectiva del genoma completo, las razas son prácticamente iguales. Sin embargo, si hay un rango más o menos amplio de 0 a 0.97, entonces me quedé con el 1% de SNIPS con mayor FCT, que era mayor a 0.22. Y así me quedé con 435 SNIPS con FCT alta. Luego en la gráfica de aquí al lado es igual el valor de FCT para cada SNIPS, pero aquí los puntos coloreados corresponden a los SNIPS que saqué de los artículos que mencioné. Y aquí lo que se ve es que la mayoría de los SNIPS que proponen ellos de domesticación y mejoramiento tienen valores de FCT bajo entre las razas. Esto, considerando los SNIPS de domesticación, es lógico dado que los SNIPS de domesticación son definidos por estar diferenciados entre el teosinte y el maíz. Entonces es de esperarse que no hubiera diferencia en las razas en SNIPS de domesticación. O sea, que todas fueran iguales, pero fueran diferentes arqueosis. Sin embargo, los SNIPS de mejoramiento que ellos encuentran, la mayoría también tienen valores bajos de FCT, solamente hay seis que se encuentran en los dos grupos. y esta la explicación que yo encuentro es que la forma en que Hufford encontró los SNIPS de domesticación fue comprando maíces nativos que ellos llaman y las líneas mejoradas en instalaciones arronómicas de Estados Unidos. Entonces, los SNIPS de mejoramiento que ellos identifican han sido seleccionados durante la cuarta etapa que ellos identifican. Entonces, cruzas, dirigidas y disminuyendo mucho la variación en experimentos arronómicos. Y no forzosamente reflejan la variación que hay en las razas nativas mexicanas. Entonces, como los grupos de SNIPS no eran los mismos entre los de FCT alta y los de domesticación y mejoramiento, le quedé con el grupo de compacciones, 35 SNIPS con FCT alta y 974 SNIPS de domesticación y mejoramiento. Entonces, ahí ya tenía las tres matrices de datos, la de todos los SNIPS con FCT alta y de domesticación y mejoramiento. Entonces, lo primero que hice fue correr un análisis de componentes principales para ver cómo estaba distribuida más o menos la variación y ver si correspondía a la clasificación por razas. Entonces, aquí se ve la gráfica de los dos primeros componentes principales del análisis. Bueno, aquí en todos los SNIPS se ve cierto grado de estratificación por raza, sin embargo, más bien corresponde a diferencias altitudinales, porque hice otra graficándolo con un gradiente de altitud y eso correspondía a más que razas. Aquí en los SNIPS de domesticación y mejoramiento se ven todos los colores mezclados, o sea que esos definitivamente no recuperan la clasificación por raza. Y aquí los SNIPS con FCT alta, sí alcanzan a agrupar hasta cierto grado las muestras de acuerdo a su raza. Aquí solamente mantiene, o sea como que hace un grupo solo de los de Comiteco y Tegua, y también un poco mezclados Zapalote, Chico, Zapalote, Grande, pero hasta cierto grado alcanzan a diferenciar mejor las razas. Bueno, después de esto pasé a hacer el análisis discriminante de componentes principales, y esto lo primero que hice fue un análisis de agrupamiento para ver cuántos grupos sostenían las diferentes matrices de acuerdo a un modelo. Entonces aquí lo que presento es que para todos los SNIPS, para los SNIPS de domesticación y mejoramiento, el mejor agrupamiento que me alcanza a lograr este modelo es con un solo grupo, o sea que realmente no hace un agrupamiento, todas las muestras las encuentran iguales en este método. Y sin embargo para el grupo de FCT alta, alcanza a distinguir tres grupos. Y aquí presento los grupos que alcanza el modelo de agrupamiento, que más o menos concuerdan con las razas, siendo un grupo de puras muestras de Zapalote, Chico, el segundo grupo presenta mezclas de Zapalote, Chico y Conejo, y en el tercer grupo se agrupan muestras de Tebo y Comitejo. Entonces, a partir de la información que vi en el análisis de agrupamiento, y también en el análisis de componentes principales, ya me estaba indicando que el grupo de SNIPS con FCT alta sería el mejor candidato para encontrar SNIPS que sería para diferenciar las razas. Entonces, usando este grupo de SNIPS con FCT alta, corrí el análisis discriminante con componentes principales, y el resultado fue que el modelo con dos funciones discriminantes, que son las que presento aquí en la gráfica, alcanza a separar bastante bien los grupos de razas. Entonces, aquí se ve, bueno, el eje X es la primera función discriminante y es la segunda, y se alcanza a ver un patrón en el que el eje X acumula las razas más o menos de acuerdo a su altitud, siendo Comitejo la raza que crece en zonas más altas, luego Teboa, Conejo, Zapalote gran y Zapalote chico. Entonces, más o menos el primer componente de variación sería el componente artitudinal. Sin embargo, ya junto con el componente ya que no se ve bien, o sea, no tiene un patrón claro de qué es lo que está diferenciando, se alcanza a diferenciar más claramente Zapalote grande, Zapalote chico, y Tengua de Comitejo, alcanza a separar a los grupos. Y bueno, para probar la validez de este modelo de clasificación, en esta gráfica se muestra la probabilidad de asignar una raza de acuerdo al modelo, que es el color de cada celda. Entonces, las celdas con un color que tiende al rojo corresponde a las probabilidades más altas de asignar esa raza, y el punto negro corresponde a la raza original que tenía esta muestra. Entonces, pues, las celdas en las que el color rojo, que tiene masa rojo, coincide con el punto negro, quiere decir que el modelo hubiera asignado correctamente la raza. Y pues aquí analizando, solo dos razas no las asignarían a su... solo dos muestras no serían asignadas a la raza correcta, entonces tú estás a un alto grado de certeza del modelo. Y la gráfica de abajo es otra forma de mostrar la probabilidad de asignación a cada raza, pero lo que demuestra es que hay... a pesar de que el modelo logra asignar las razas correctas a las muestras, hay una variación... bueno, hay un nivel de mezcla entre las razas en cada muestra alto, siendo que casi todas las muestras tienen más de una raza probable, ¿no? Y esto, algo que resalta es que el grupo de muestras de zapalotes chicos, que son estas, las de azul, casi todas son completamente homogéneas y diferentes al resto. Bueno, continuando con el análisis discriminante, lo que te permite es encontrar cuáles son los SNPs que más contribuyen a tu modelo. Esto es en conjunto con los componentes principales y los parámetros de las funciones discriminantes que genera, te da un valor de contribución para cada SNP. Entonces, yo lo que hice fue buscando resumir la información de los SNPs informativos, grafiqué la contribución de cada SNP a la función, y bueno, aquí se ve que ya es la contribución de cada SNP, y estos son los SNPs con F superalta, se ve que tienen una distribución exponencial, y me quedé con la cola de la distribución, con los top players de acá arriba en las dos funciones, y a esos los definí como los marcadores informativos para raza. Y ya teniendo esos marcadores, los volví a la matriz original, y vi en qué condiciones estaban en cada parte, o sea, qué estado tenían. Y eso es lo que muestro aquí. Los celdas, bueno, aquí cada columna es una muestra, están acomodadas por raza, y las filas son los SNPs. Entonces, el color de cada celda te indica el estado de ese SNP en las diferentes muestras, y aquí se muestra que los blancos son homóxigos de la deuda mayor, los amarillos son homóxigos de la deuda menor, y los verdes heteróxigos. Entonces, aquí se muestra claramente cómo hay una diferencia aquí, en la primera función entre las muestras de Comité Costeva y Conejo a esta intermedia, pero estas son entre amarillos y verdes, o sea, homóxigos de la deuda menor, heteróxigos, y zapalote y zapalote chico cambian a ser homóxigos de la deuda mayor, entonces tienen una selección divergente, no más homóxigos de una deuda y los otros homóxigos del otro. Y aquí están los SNPs informativos del otro eje, que ahí el patrón ya no se ve tan claro, pero lo importante es que entre los dos sirven para diferenciar la raza. Y de estos SNPs luego busqué información sobre en qué gen caían y eso, y eso lo presento más adelante. Porque primero quiero presentarles el modelo de altitudinal. Entonces aquí lo primero que hice fue definir dos grupos, el grupo de muestras de zonas bajas y altas, y esto lo definí a partir de la distribución altitudinal de las muestras. Como yo sabía que las muestras de Tejo y Comitejo son características de zonas altas y las de zapalote chico y grande de zonas bajas, encontré una división que separara las principales distribuciones de estas cuatro razas, y esta la definía a los 750 metros. Y como se ve aquí, si bien separa la principal distribución de las razas, para todas las razas, excepto para zapalote chico, tienen muestras en los dos grupos altitudinales. Entonces esto hace que no sea redundante con el análisis de razas. O sea, sí, en el grupo de muestras de zonas altas hay muestras de zapalote chico y con el techo, y en el de zonas bajas hay de las cinco razas. Y bueno, para este, utilizando esta agrupación, otra vez saqué los SNIPS, el 1% de SNIPS con mayor EPST, y corrí el modelo de clasificación discriminante, el modelo discriminante de componentes principales. Y aquí lo que encontré es que con una sola función discriminante alcanza a separar muy bien las muestras de zonas bajas y altas. Y aquí se ve que el modelo es también, tiene una precisión bastante alta, en la que solamente tres muestras pero las asigna mal a su grupo de clasificación. Y análogo al análisis anterior, obtuve los SNIPS con mayor contribución a esta función, y estos los definí como los marcadores informativos de altitud. Y son los que presento aquí. Entonces, otra vez aquí las muestras están acomodadas de acuerdo a su altitud, y aquí son los SNIPS que encontramos informativos de altitud. Y se ve claramente como el bloque de muestras de zonas altas está diferenciado del bloque de muestras de zonas bajas. Entonces, en resumen, por medio de estos análisis, logré encontrar 20 marcadores informativos de razas y 14 informativos de altitud, dentro de los cuales 6 marcadores estaban compartidos entre los dos grupos. Y buscando la anotación de estos SNIPS, encontré que entre los SNIPS informativos de razas había tres genes anotados que eran el factor de transcripción 3A, una enzima polícaratronasa, el factor de choque de calor 30, que este gen estaba compartido entre el análisis altitudinal y el análisis de razas, y además en el análisis altitudinal había otros dos genes anotados que era esta, que es una enzima responsiva a oximas, la salud 40, y una proteína transformante. Bueno, de esto quiero resaltar el factor de choque de calor 30, ya que es un factor de transcripción responsable de la respuesta al choque térmico. Eso da idea de que es un gen que debe ser fuertemente, que tiene presión selectiva a diferencias de temperatura, que es, la temperatura está claramente asociada a diferencias altitudinales, entonces refuerza la idea de que este gen debe estar seleccionado diferencialmente entre los maíces de zonas bajas y de zonas altas. Y otra cosa interesante es este factor de transcripción 3A, que aquí se puede ver, esta está en la segunda función discriminante, o sea que es la que no separaba las muestras de acuerdo a su altitudinal, sino a otro patrón, y debido a que es un factor de transcripción el efecto fenotípico que puede tener en los maíces que lo presentan, si hay variación, puede ser, o sea, no es lineal, ¿no? Puede tener grandes cambios en el fenotipo, una diferencia en un factor de transcripción. Sin embargo, este no se ha probado en maíz, qué efecto tiene, y en arroz hay un análogo, hay un análogo a este gen que se ha caracterizado y se ha visto que tiene influencia en la respuesta a estrés abiótico, de salinidad y de estrés hídrico. Bueno, entonces, estos fueron los principales resultados a los que llegué con mi pesis. Y con esta, la primera conclusión a la que llego es que se pueden clasificar muestras de razas a partir de marcadores moleculares. O sea, que logré el principal objetivo que era tener un método de clasificación y asignarle a una raza a una muestra únicamente a partir de datos moleculares con un alto grado de precisión. Sin embargo, comparando el análisis de diferenciación entre razas y diferenciación entre altitudinal y dado el hecho de que muchos factores que encontré no relacionados con el análisis altitudinal que se propone, que es el principal factor ambiental que influye en la variación en maíz. La segunda conclusión a la que llego es que hay factores culturales que influencian en la variación fenómica que son estos sitios que no vamos a encontrar en los dos análisis. Y finalmente, siguiendo la segunda conclusión, pues, si hay factores culturales que explican la variación en el maíz, para conservar la riqueza del maíz en México depende del mantenimiento de los procesos y factores bioculturales en los que evolucionan. Es decir, no se puede conservar una raza de maíz y no se conservan los procesos y la condición cultural en la que está creciendo porque no se puede separar una cosa de la otra. Dado que son poblaciones en continua evolución y que siempre tienen que estar bajo la selección de los campesinos y los procesos que las siguen manteniendo vivas y diferentes. Y bueno, llegué a estos resultados en mi tesis pero claro que falta mucho trabajo para concluir y darle fuerza a estas conclusiones. Lo primero sería validar resultados que es desde probar los efectos genotípicos que tienen estos genes candidatos que encontré, a ver si es cierto que tienen un efecto sobre la planta y son vulnerables a la selección. Pero aumentar el número de razas y de muestras y en esto algo que quiero resaltar es que algo que yo creo que hizo que hubiera podido encontrar los marcadores, fue el proceso de selección de las razas que elegí razas contrastantes, lo que permití encontrar marcadores contrastantes. O sea que aumentar razas no puede ser así meter todas las razas de una vez y buscar marcadores que te elijan razas, porque dado que los procesos que dan que dan origen a la variación y que hay tanto flujo génico entre las razas de maíz, se tiene que hacer un proceso muy claro de elegir razas contrastantes y compararlas y así ir como casi casi disectando entre razas y ir proponiendo genes a partir de eso. Luego otro punto de genómica del paisaje con lo que se buscaría encontrar variación genética que estuviera correlacionada a más factores ambientales no únicamente a la altitud como lo propuse en este trabajo. Y finalmente, y creo que también es de suma importancia, es analizar fuentes de variación no genómica entendiendo que las razas de maíz están asociadas a todo un conjunto de prácticas culturales y que no toda la variación que se ve en el maíz se puede encontrar su fundamento en la variación genómica, sino que va a haber seguramente prácticas de cómo cultiva la gente el maíz que da resultados a diferencias entre las razas y muchas otras cosas que se tienen que analizar. Y bueno, pues para finalizar, quiero agradecer a Semarnatia y a Conario que me dieron los recursos y todo el apoyo artístico para hacer este trabajo a través del proyecto que ya mencionó Ana, que está dirigido por Laquel Piñegre y que también contamos con la colaboración de la doctora Alicia Mastreta a la Facultad de Ciencias, que es donde estudié y donde realicé la tesis, al CIMI con las maestras y al IFAP, que es donde realicé el trabajo de la laboratoria. Muchas gracias por estar aquí. Aplausos. 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 que podemos ver sin embargo estoy totalmente de acuerdo pero no sé si sería mejor generar el chip o ya con las técnicas de secuenciación masiva que hay o sea no es que más bien sería como encontrar las bases genómicas de la variación que quieres y que yo casi creo que es porque el chip es el que eres yo creo que eso incluso resalta o sea porque aquí a pesar de que utilicé ese chip encontré suficiente variación para separar estas razas o sea que seguramente no es toda la variación que distinguen estas razas ni a las otras pero pues que ya utilizando ese chip lo encuentres pues te muestra que hay mucha variación que hay mucha más pues si hay muchísima diferencia de que la hay ¿no? pero si o sea yo digo que tendrá que ser un esfuerzo de hacer secuenciación masiva que bueno con GiniS o alguna de las nuevas técnicas para no sé si vale la pena para nosotros usar el B73 como un como un un rasero o un estándar o sea porque ¿qué piensas? pues si no o sea igual y si se valdría la pena es que o sea ahí yo no sé porque no sé cómo están los costos y eso o sea no sé si valdría la pena más proponer un chip de razas mexicanas buscando bueno pero igual tendrías que basarte en estudios de pero si rectamente de acuerdo que basarte en el B73 es sumamente limitante y como que le resta valor a las razas nativas ¿no? porque te estás basando en sus criterios de variación que ya menos pero se acabe Francisco mucha solicidad la priorita tiene que ver con el concepto de plasticidad en el tipo conociendo lo que usted conoce sobre el que no más que no más igualidades locales en el tipo de términos de la plasticidad que no puede tener la especie una de las más tres o por punto de nuestras que fueron asignadas especificadas a una de las variedades razas que usted reconoce ¿pudiera tener la posibilidad de desarrollar ontogenéticamente un fenotipo muy similar a otra de las variedades razas? la verdad no saldría sí probablemente una manera más simple de plantear la pregunta es con el conocimiento que usted tiene de la ¿qué tan plástico cree que es este caso? sí en términos típicos de hecho hace poco no sé o sea salió hace poco un artículo justo que comparaba la plasticidad entre el maríz cultivado y el teocintero y que la función a la que llegan es que durante el proceso de modificación disminuye mucho la plasticidad fenotípica aunque también es de esperarse ¿no? pero yo creo que para responder esas preguntas se tienen que hacer estos estudios que en el final le analizan las fuentes de variación no genómica ya sea de jardín cruzado pero es que no sé si únicamente con 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 cultivos así cruzados o sea porque hay toda una el cultivo el manejo del cultivo que llevan a todos los carpacinos varía también y eso también bueno yo no sé no sé si ya hay estudios pero que tanto eso influye en el fenotipo final o sea todo el proceso de cultivo y el manejo de la semilla debe de tener algún efecto pero una de las principales de la plasticidad sí claro pero pues esos estudios son mucho más profundos y necesitan sobre todo una o sea yo creo que desde no sé si hay allá partes antropológicas del manejo del cultivo y todo eso que pues la verdad a mí se me salían de o sea yo no lo podía hacer y o sea yo lo que digo luego es que si no hubiera encontrado las si hubiera hecho todo el modelo así y no se alcanzaban a distinguir las razas eso no sería material suficiente para decir que no hay razas o algo así que no hay sustento para las razas porque pues las razas están definidas a partir del producto final yo quiero ver solamente la variación genética y si pues lo vean lo fenotípico no es fenogenético no hay suficiente razón para decir que en la clasificación se notifica no sirve porque todo esto que las razas están asociadas a todo el manejo cultural que les da origen lo tienes que tener en cuenta también que es mucho lo que porque en trabajos genómicos del maíz ya casi casi se olvidan de las razas y se van únicamente a partidos ambientales que es ahí lo que creo que les falta mucho de decir pues también hay algo en medio de eso gracias muchas felicidades estamos haciendo trabajo aquí a la profesora y al grupo de trabajo yo tengo dos preguntas una yo creo que viene también de mi desconocimiento acerca de muchas de las cosas que presentaste y la otra fue una que me quedó como no me quedó claro entonces la primera es cuando tuve esas diferencias en los SNIC al final hablas de genes de los genes que encontraste tu comparaste esos genes entre es decir la diferencia es en una o sea en un polimortismo o ya tu puedes ver cuando comparas esos genes que hay muchas diferencias como entre si si no lo hiciste no lo hice eso es lo que falta de invalidar o sea que aquí te da te da idea de regiones que dice bueno ahí hay un cambio de un nucleótido si claro si eso me falta y que de hecho no es tanto trabajo es buscarle la secuencia a ver si cae en una parte de si eso sería mucho si es parte de lo de validar lo que es y la otra pregunta es esa raza intermedia era la amarilla es y cuál fue su conclusión realmente al final si entonces que validaste esa hipótesis que habían hecho otros acerca de que era realmente la cruza entre las otras dos variedades o no la verdad yo lo que concluí es que no se puede decir o sea bueno se puede decir pero yo creo que ya no tiene sentido hablar de los orígenes de las razas porque están continuamente en evolución o sea aunque haya sido en origen o sea si hacen esto me lo dijeron porque cuando me salió les dije no pues ya no vale la pena decir eso ya está todo mezclado y así me dijo no pero cuando proponen una mezcla es porque ellos hicieron los experimentos y vieron que si cruzaban esta raza con esta raza salían cosas parecidas pero yo creo que desde el punto de vista o sea a partir de mis resultados esta es la que era la propuesta y se propone que es de origen entre el azul y el verde y me fijé más cosas y no se ve o sea yo decía no pues idealmente va a salir uno o no si lo de la otra y este te lo ha sido ¿no? que si pero pues no y es porque pues están continuamente evolucionando o sea aunque su origen no hubiera sido ese ha pasado tanto tiempo y son poblaciones que siguen cambiando que ya no no podría decir nada realmente pues Luis pues otra vez te felicito es tu en tu comité siempre me me hizo mucho trabajo lo que quería preguntar es si en vez de clasificarlas como tales como razas te vas a caracteres morfológicos que las definian ¿no? entonces te vas a tamaño de mazorca o de hileras de grano tamaño de grano o de ese tipo ¿ya hubiera habido alguna también diferenciación y por lo tanto podrías haber conseguido marcadores asociados a esos sí seguramente ¿no existes el es que no pues no me metí a ver las accesiones o sea muchas están de accesión muy escuetas y nada más dice la raza y la fecha y el sitio de correcta y la verdad no me metí a revisar la caracterización así morfológica de las accesiones pero seguramente sí se podría hacer o sea sobre todo se podría mejorar mucho el modelo de clasificación justo para buscar o sea es igual con lo de adaptación local en lugar de resumir todo con actitud aquí estoy resumiendo todo con la raza pero dentro de la raza hay todo un gradiente de diferencias morfológicas que seguramente puedes ajustar el modelo mucho mejor y que te recupere otras cosas pero la verdad o sea entre que muchas accesiones no tenían esos datos y pues ya no me metía a buscar nada es que cuando ves por ejemplo las colectas de Conavi o las accesiones de Simi y la descripción rara vez lees zapalote chico siempre habla de raza uno raza dos raza tres y cuando tú lo haces pasa lo mismo tú jamás o sea yo entre mis alumnos hemos tratado de plasificar todas las colectas que tenemos y jamás hay una que digas en eso lo que puedo decir para defenderme es que elegí justo las accesiones que no presentaban influencia de otras razas buscando así como el tipo que no existe pero diciendo bueno aquí dijeron que solo había una raza y que o sea que presentaban menos mezcla de razas no eso sí lo dicen las accesiones por eso también tengo unas dos muestras de las que podría haber tenido porque usted restringía solo las que no presentaban raza secundaria o así la vez y zapalote chico es la más sí con diferencia a todo el privado de ese 33 sí y eso ya venía preparado y eso bueno justo Jorge Nieto cuando estaba revisando mi tesis se dio cuenta de esto que yo lo había visto pero eso me había parecido curioso y me refirió a trabajos anteriores del grupo de Virginia en el que ya habían visto que zapalote chico presenta una alta proporción de transposones VDR que son unos transposones característicos de una línea detector que lo que hace es que cuando la cruzas con otra hace que o sea si tienes este maíz y lo cruzas con un maíz diferente hace que salgan mutaciones raras y vieron que en el zapalote chico había una alta proporción de esta y además hay un zapalote chico lo cultivan los apoteques en el mismo y ellos tienen un mito que decía que el zapalote chico mata a otros tipos de maíz cuando los cruzan entonces esto el descubrimiento que hicieron ellos guaninaba este mito porque decía pues sí son estos transposones MUDER lo que está ocasionando que cuando se cruza con un tipo diferente hace que mucle y pues eso es la base de que sea tan homogénea porque que tenga estos transposones hace que no la puedan cruzar con otros entonces cuando se cruza con sí mismo algo tiene ahí que inactiva estos transposones entonces esto hace que pues que esté siempre o sea que no se cruce esa palote chico con otras razas y se mantenga tan homogéneo y pues está bien padre porque es como que le da razón a las partes biológicas así o sea como mucho más así ok pues muchísimas gracias 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 gracias